Y... ¡Ey! Muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romero de Rosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order En el día que os voy a explicar cómo desbloquear skins y cómo desbloquear personajes para el juegueazo que tenemos entre manos Y básicamente en el momento de la historia llegaremos a una ranura, una raja temporal, una falla, como lo quieras llamar, ¿vale? Es una grieta La cual nos desbloqueará esto de aquí, que son misiones, ¿vale? La primera que vamos a encontrar va a ser la de Nébula ¿Vale? Que habrá más, como estáis viendo, esta es una y habrá muchas más Y en el momento que entremos en la grieta, nos desbloquea y os digo, esto de las misiones La primera que tenemos es esta de Nébula, que lo que tendremos que hacer es eso, ir completando las estrellas que tenemos por ejemplo ahí Completar la misión, derrotar 25 enemigos y completarlo en menos de un minuto, ¿vale? En el momento que completemos eso tendremos 3 estrellas ¿Eso para qué vale? Le he dado a empezar, que listo soy Vale, ¿eso para qué vale? Pues para que hay personajes que tenemos que hacer las misiones Y otros personajes que tendremos que ir acumulando estrellas, ¿vale? Así que sin más, simplemente ir desbloqueando estrellas, ir desbloqueando misiones Y ahí tendremos las recompensas, tendremos mejoras de habilidades, tendremos skins de personajes Y tendremos los propios personajes que nos falten, por ejemplo, pues Uno de los primeros que vamos a desbloquear va a ser Electra, ¿vale? Que me parece que lo hacemos en nivel 20, que tampoco va a ser... No os asustéis, parece mucho Pero tampoco es tanto, ¿vale? Así que, bueno, vamos a pegarnos aquí un poquito para que veáis cómo va No lo he conseguido hacer, ¿eh? Que lo sepáis Que lo sepáis que no lo he terminado conseguido hacer Vale Vale, ya me he quedado sin energía, muy bien Vale, vamos a intentar ahora, como lo podemos repetir, ¿vale? No hace falta que en las misiones lo hagamos todo a la vez O sea, por ejemplo, uno nos podemos centrar en hacer la misión Otra vez nos podremos centrar en, bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora Pues que es derrotar todos los enemigos, 25 enemigos Que parece fácil O sea, veis aquí tanta montonera de enemigos Pues no, compañeros No hay 25 enemigos aquí sueltos, ¿sabes? Vale, vamos a seguir derrotando Claro, también os digo que para determinadas misiones Lo mejor es que primero os centréis en la historia, ¿vale? Y luego vayáis haciendo las misiones Las misiones están hechas Ni más ni menos se pueden jugar en cooperativo, ¿vale? Y es la mejor manera de jugar Eh... Sin spoiler Para no complicaros la vida Vale, por ejemplo Si vas a jugar con un amigo Que vaya más atrasado que tú en la historia Eh... O al contrario Que vas tú más atrasado en la historia Pues directamente Haces eso Juegas misioncitas de estas Que no tienes ningún tipo de spoiler Y... Y así podréis disfrutar, ¿vale? Porque es que... Es la esencia de este juego Puedes farmear la misión Puedes... Eh... Jugarla más difícil Más fácil Jugarla con amigos Jugarla tú solo Eh... Cambiar los personajes Porque aquí ya sabéis que No hay personajes Mmm... Por si Predefinidos Es decir, puedes jugar Con los personajes Que te dé la realísima Santísima Y verdadera y absoluta gana Si quieres juntar a Hulk Y a Deadpool Pues aquí lo tenemos Hulk Y Deadpool Ahí lo tenemos Hulk Deadpool, Thor y Iron Man Juntos Compañeros ¿Quién le habría soñado? Vale Esto es por aquí Y voy a ver si termino de completar eso La que me falta de... Derrotar a los 25 Vale Ahora no me queda nadie más Así que en teoría La de los 25 ya la debería de tener hecha Se les han llevado todas las puestas Vale Voy a cambiar a Iron Man Porque más que nada Más que nada Tenemos el rollito este Que si le da ya la Vale Misión cumplida Vale Y ahora vais a ver Que me imagino Que la de los 25 enemigos Si que la haya completado ¿Veis? En unas veces Podéis completar unas misiones Y en otros Otros puntos de las estrellas ¿Vale? Para tener las 3 estrellas De cada misión ¿Vale? Sin problemas Si habéis por ejemplo Alguna Que os salga un poco pesada Que no la conseguís No os preocupéis Avanzáis más en la historia Progresáis con vuestros héroes Y desbloquearéis esas misiones De manera más sencilla Ahora lo que os estoy explicando Como veis ahora mismo Tenemos 2 misiones hechas Lo que quiere decir 2 estrellas ¿Vale? Como estamos viendo Ahora en la parte izquierda Tenemos a Capitana Marvel Electra Y Viuda Negra Con el trajecito Y abajo las estrellas Con el momento Que tengamos 16 estrellas Desbloquearemos el traje alternativo Para Viuda Negra Cuando tengamos 32 El de Capitana Marvel Y cuando tengamos 48 El de Electra ¿Vale? Aparte aquí Tenemos Más misiones Que nos van a dar Distintos elementos Los cuales son útiles Para ir mejorando Las habilidades De nuestros héroes Y a mayores Bueno aquí tenemos Trajes Aquí tenemos trajes Y a mayores Tenemos Estas misiones de aquí Que básicamente Lo que valen Es para desbloquear El personaje ¿Vale? O sea como veis Nos han faltado personajes De los que habíamos anunciado Pero es por eso Tú los tienes que ir desbloqueando Y me parece muy bien Que lo hagan así Porque es la manera De que juegues más cosas De que pruebes más modos de juego El juego viene con un montón de contenido La verdad es que viene Impresionante No decepciona en ningún momento Con respecto a los anteriores De la saga Y desde luego Con este modo Vais a encontrar Que ya os digo Lo podéis farmear ¿Vale? Por cierto Lo que no sé es esta Ah vale Esta es la de Nebula ¿Vale? Y estas oleadas No sé exactamente cómo van Pero Tengo curiosidad Tengo curiosidad Así que a lo mejor Haremos un directillo Por los 100 enemigos Sin más Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Si es así No podéis andar a la dieta arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Tienes un amigo muy muy guay Que digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Berur Tienes un amigo muy guay Tienes un amigo muy guay